Vale, 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 aquí hay objeto, objeto, objeto Uno, dos, tres Ya sabía yo que esto tenía truco Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de New Super Luigi Y bueno, estamos aquí en las cumbres granizadas Y bueno chicos, había dos caminos, uno era para cumbres granizadas Y otro era para el archipiélago almíbar Estoy grabando esto más o menos justo después del anterior video Entonces no voy a poder ver los comentarios si queríais que fuera al archipiélago de almíbar Pero bueno, si me decís que vaya al archipiélago de almíbar Pues ya haré un capítulo aparte pasándome todo el mundo del archipiélago de almíbar entero Y nada, vamos a empezar con este Con las cumbres granizadas Que yo creo que os gustará más que... ¡Qué almíbar! ¡Madre mía! Entonces tú Vale Mira, mira, aquí hay barriles Vale, cuidado que Luigi se resbala Los barriles pueden con todos... Sí, vale, se lleva todo ¡Ay! Se vea escondido ¡Qué asqueroso! También un problema del New Super Luigi que me estoy dando cuenta Es que casi no nos dan objetos Nos dan con mucho una seta Que le darán aquí Y luego ya no nos dan más objetos Nos tenemos que conformar con una seta Eh, por aquí nos podemos meter ¡Ay! Son tres veces o dos Vale Tres Y aquí hay una... Una... Una moneda estrella ¿Con la consigo? Pues... No lo sé No quiero morirme Ni perder tiempo Ay, no me voy a dejar pasar de verdad Ya no me he dejado pasar este Vale, vale, he pasado Mira, por ahí, por ahí Ven, ven aquí, ven aquí Ven aquí Y... Da igual, no pasa nada Ah, es falso Lo sabía Vale Lo que pasa es que he perdido ahora mi seta ¿Cómo lo consigo a la miseta? Este lo necesitamos No lo podemos matar ¡Ay, tío! Que había una arriba Madre mía, este nivel Bueno, de alguna manera Este se ha quedado un poco ahí bugueado Pero nada Esa moneda estrella la tienes que coger Con ese Tiene que romperlo Y yo pues no voy a perder tiempo Porque me estoy dando... No ¡No! En serio, tío ¿Me vas a hacer esto? Nada, no llego Eso es siendo rápido Más que nada Jolín Ay Nada, al final me he tenido que poner una ardilla y todo Porque si no, no había manera Todo el rato muriéndome Porque voy a coger las monedas estrellas Más que nada Pero al final, mira Me he dejado dos Pero bueno, ¿sabes cómo se cogen? Porque es lo que voy a explicar Entonces Yo me siento un poco Me siento bien Toma 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 Esto es para ti ¿Qué es? Una estrella no Toma No, toma Bueno, sí Porque me estoy dando sin vidas Aquí tiene mucho ojo Y ahora podemos coger Y ahora un nuevo bebé Una ardilla No, creo que no Mátalo No, por favor Vale De hecho puedo saltar en las compas Da igual El juego quiere que tenga una ardilla Si voy a tener bebé Yoshi La verdad es que es mejor Tener una ardilla Porque lo otro no me sirve de nada Aunque ya me he quedado sin Qué triste No Vale, aquí sí que son buenos Y me están dando un montón de flores De hielo Ay Vale Asqueroso Y ese por ¿Cómo se ha podido convertir? Ay Dios El juego me odia Vale, aquí Tendría que haberlo convertido en hielo Porque ahí está la otra moneda Vale, hay que convertir un pingüino en hielo Y lo cruzas más que nada Y tengo que decir que la parte donde me he matado antes Ha sido porque me he rascado la oreja Y justo cuando me he rascado la oreja Pues se ha ido por ahí Y encima con el bebé Yoshi Ese no puede rebotar en las paredes Y nada, me muerde Ya está No pasa nada Oye, pues ha sido rapidito este nivel Claro, todos son rapiditos Por cierto, si le dais algo Es mi conejo Que se está moviendo ahora No se mueve Cuando estoy callado Y cuando me pongo a hablar Se pone a moverse Y a lo mejor también escucháis algún Algún pájaro pillar Pues sí, es mi pájaro también Aquí Super Luigi Ni Super Luigi Con animales Van a matar Jolín Ya les vale No me han dejado ni respirar Nada, vamos a pasar un poco de estos Porque además creo que me dan estrellas Y yo para qué quieres estrellas Para nada Ya te lo digo Con que me hagas una seta Vale Uy, es de trenecito Espérate que no veo bien Vale Debo haber mirado un poco mejor Cuidado Vale, hay que fijarse en las gotas Ah tío, ahí había una estrella Seguro ahí Ya sabéis vosotros también ¿No? Donde estaba Había como un hueco en la pared ¿Por qué te matas? Mira chicos Aquí es donde yo digo Que había una moneda estrella Bueno, no sé si era una moneda estrella O algo Ah sí Es una moneda Vale Aquí como he muerto Ah sí Me ha caído un hielo Qué triste Que te mato un hielo Ah tío Siempre me pasa No sé por qué digo Qué triste Si es que siempre me mata igual Vale, tengo que poner justo a la esquina Bye bye Mira quién ha aparecido aquí Tú no Tú no Me refería a ti A ver, nos estamos quedando sin vidas ¿Cuántas tengo? Seis Tengo seis vidas Vale, pues necesito vidas Mira, hay una caseta de vidas Vamos a ir cuando acabemos el nivel No entra el bebé Yoshi Le he cogido para nada Oh, Dios mío Dios mío Lo he escondido Digo aquí Esto huele un poco raro Y habían escondido ahí un Luigi Que parecía que estaba cagando Vale, pues mira Descubriendo Luigi's con salva No me mates, por favor No me mates, por favor Y ahora aquí Aquí No me mates, por favor Perfecto De hecho aquí creo que tampoco me daba Uy Bien, flor de hielo Vale, hay una moneda Por aquí no hay nada Mejor ir por aquí Vale, ah, los mata Qué bien creo que se va a tener que tirar Mira, este se ha salvado Pues termina conmigo, chavalín Chavalín, chavalín Ah, tío Ahí hay algo ¿Dónde? No va jamás Creo que había como una tubería O algo, tío Nada, me lo he dejado Por eso rápido Estúpido Nishable Luigi Y su tiempo Bueno, la verdad Me quedaban 37 segundos ahí ¿Qué pasa, bum bum? Ya te echaba yo de menos, eh Pues vas a morir Vale, ahora que ¿A las saltas mucho o qué? Este no te sirve para mucho De hecho yo creo que es peor para mí Y todo Porque me lía El timing y eso Ay, ay, Dios mío Bueno, al menos tengo una miro más Vale, saltará por aquí Y te doy Ay, ay, ay Toma Madre mía Gracias por resbalarte Si no, no te habría matado Vale, vamos a ir a por vidas Pero descartadamente Pero es que No me acuerdo Si en esta caseta de vidas Me daban muchas vidas O pocas No lo sé Ay, no me dejo acceder A las vidas aún ¿Y qué pasa aquí? Pero bueno ¿Qué le estáis haciendo al castillo? Bueno Sí, voy a guardar Ya no vemos el castillo No pasa nada Vale Yo creo que con el próximo nivel Tendremos muchas cosas que hacer Porque Las vidas Bueno, las vidas Podemos ir ahora Monedas estrella Nos quedan En teoría Unos Un, dos, tres, cinco Vale Entonces voy a hacer uno más Me voy a pasar del límite Que es hasta el castillo Pero vamos a hacer uno más Porque la segunda parte Es como más larga Y seguramente más difícil También Entonces Nos pasamos este Y además Accedemos luego a las vidas Ah, no te mates Ay, Yoshi No te pongas ahí Hombre Ahora me matan aquí Te pierdo Qué dilema Esto no está bien hecho He perdido a mi Yoshi A mi Z ¿Me puedes explicar esto? Me tiene que matar La pirata Vamos Yo ya Ya me voy a separar De la vida El Yoshi Yo creo que Se me ha caído a mí Porque no creo que se tire Él solo Ay, los pinchos Pero bueno De una manera o de otra Me habría venido Bastante bien Para aquí Ah, vale, vale Aquí hay objeto Objeto, objeto Uno Dos Tres Ya sabía yo Que esto tenía truco Vale, ahora sí Ahora sí Rapidito Uy, no te has matado De milagro Aquí no hay nada Nos hemos saltado Una moneda estrella Pero segurísimo Vamos Muerte, hombre Ya Uy, ahí hay algo Ah, la P Que lo voy a estar yo buscando Nos hemos saltado Dos monedas estrella Así De risas Pues lo siento mucho No sé dónde está Y no llego No llego arriba Un poco fracaso Nivel este Porque he perdido Bastantes vidas Pero ahora vamos a ir A la caseta de vidas Y vamos a recoger Más vidas Mira, de hecho Ahora se nos abren Una arriba Otra abajo La casa de Bus Y creo que el siguiente Ya será el castillo No lo sé Pero vamos a ir a por vidas Que es lo que necesitamos Vale, vale, vale Ah, vale, vale, vale Aquí podemos conseguir Bastantes vidas Lo que pasa es que Aquí tenéis que dominar Bastante al personaje Creo yo Y a Luigi no lo domino Ay, ay No, no, tío No, encima me restarán vidas Me pueden restar vidas Vale Tenemos una vida Por ahora Una Y casi dos Dos Tres Vale, tres vidas Ay Toma Hemos conseguido bastantes Ah, tío Han botado las dos arriba No te digo Cuatro vidas Ah, no Cinco vidas Eso está bastante bien Luego debería volver A ver si me deja Alguna caseta de vidas Pues nada, chicos Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Luego voy a coger El ardilla y eso Bueno, en el siguiente vídeo Mejor dicho Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Del Luigi El Luigi a tope El Mario verde Y si os ha gustado Dadle like Compartir Suscribiros Y todas Todas esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!